Saluda su amigo Daniel Torres y esta vez seguiremos hablando de esta famosa herramienta que se ha vuelto muy utilizada, me refiero a Zoom, 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 Zoom. Ahora, la funcionalidad de compartir pizarra, esta es una herramienta muy, muy padre, me gusta mucho y les voy a mostrar. Para eso, lo que tenemos que hacer simplemente es habilitar desde compartir pantalla, decirle desde un iPhone o un iPad. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo compartir contenido que venga desde cualquier dispositivo Apple a través de un enlace de AirPlay. Lo que me requiere para esto es que tanto la computadora como el teléfono o la tableta estén dentro de la misma red. Deben de estar en la misma red y te pide que instales un plugin. Entonces vamos a instalar el plugin, se instala muy rápido. Y vamos ahora a hacer la difusión. Vamos a difundir, digamos que mi iPad. Muy bien, entonces quiero compartir desde mi iPad. Para hacer eso simplemente me voy a mi iPad y hago duplicar pantalla, selecciono mi sesión de Zoom. Y si se pueden dar cuenta, acá ya está la pantalla. Ahora lo único que tengo que hacer es ir a hacer alguna nota y puedo empezar a dibujar. Esto es una prueba. Entonces de esta manera yo podría estar teniendo una llamada, una clase, podría estar dando una clase y podría estar haciendo mis anotaciones. Entonces, de esta manera tan fácil, yo puedo seguir presentando, yo puedo hacer anotaciones, conecto por medio de AirPads de manera inalámbrica mi iPad y tengo más herramientas para colaborar y para enseñar. Esto está muy interesante. ¡Gracias!